Alternativa 3 Y había otra alternativa, la alternativa 3 precisamente, que es tratar de llevar a esa humanidad, a parte de esta humanidad, lejos del planeta, a otro planeta. Y ya está. ¡Suscríbete! 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 ¡Makes no sense! ¡Qué people just vanish off to the face of the earth in this day and age! ¡Suscríbete! ¡You're right to know what's going on! ¡Suscríbete! Those people you've just seen have all losts up by ovat... ...a relative, colleague, a friend... Lost in mysterious circumstances... ...sudden and inexplicable disappearance without trace... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!